Esta mierda no se hizo pa' los que hablan de juguetes O se gana o se pierde, nunca es cuestión de suerte Aquí no caben los tibios, mucha nieve te lo advierte Cada que salgo al barrio mi abuela me pone el suéter ¿Qué dicen el templete? Nunca hay nada en el bolsillo No resulta sencillo en mentes de blowers, anfibios Afilando el colmillo, afinando el filete Aprende, dispara y borra las huellas del cuete Reales de mente fuertes, son true players en la cancha Gana el que tira el primer gancho y pierde el que se engancha Navegando en el bloque, remando sin tener lancha No llegan a mis números, no me cortan la racha Me la pela tu ganga, les hace falta colmillo No compito con nadie, ellos compiten conmigo Aunque les duela, a mí me pagan por darme en la duela Y muchos de ustedes pagan por ver el color de mi suela Practica, después dispara, la tienes clara Si no sabes qué pedo, entonces para Y después prepara, la vida es una puta y te sale cara Winning my jeans, winning my jeans Mensajes de texto, me levantan on the clock Son eleven, eleven, capiche, wish me luck Hoy seré supersticioso porque nunca lo soy Si me aferro es una cosa, madre su bendición La suerte del siete, medallón de Rey One Una tarántula colgada, Cuba, link, straight goal Hostle como un insi, continúa el maratón Es de verdad, Wesley Hype lo que sigue en stock Sigo en Expos, cocodrilo, gorra la cost Lo combino con mi fe, mi best de construcción Mis sueños van con multas, siempre se pasan los saltos Voy sonando en Radio Santos, el 6 ya de grande fausto Atrapado, maniatado, entre el lodo salí del charco Descifro los pensamientos, magneto, quito los clavos La historia le enterraron, cuento de un pueblo mareado Somos libres de criterio, dejamos de ser esclavos Practica, después dispara, la tienes clara Si no sabes qué pedo, entonces para Y después prepara, la vida es una puta y te sale cara Winning my jeans, winning my jeans En mis nudillos hay nudos que hacen que los nudos hablen Golpes con gramos que hacen que hasta tus hijadas bailen Sigo mi rumbo, tomo la pista y la asumbo Son puro combo, golpes de timbo al primero tumbo Les hace falta producto, no ha llegado el de bimbo Presumen de estar arriba, pero se caen como King Kong Tengo su culo de lado a lado como ping pong Y se ahogan en medio vaso de chela como beer pong Hago mi jale, si no le jalo no hay pedo Saco un nuevo disco y solo se mueren de miedo La muerte me tiene en la lista de sus playlists Tanto que alrededor de mí ve siluetas de gis Oh, West in Peace, vine a repartir los platos Dedicale a productores y carrera a los novatos Soy amo de las pistas, me voy insano del visto Y llevo el clavo debajo de los pies Como Jesucristo, practica, después dispara La tienes clara, si no sabes que pedo entonces para Y después prepara, la vida es una puta y te sale cara Rainy Machines, Rainy Machines Practica y después dispara, la tienes clara Si no sabes que pedo entonces para Y después prepara, la vida es una puta y te sale cara Rainy Machines, Rainy Machines Sincero, 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 Sin